aquí estamos en la playa la encenada que agua más bella que bello está esto por aquí estamos bien de aquí salimos a callo arena y ahí nos paramos en la piscina natural en la piscina natural puede durar más o menos cinco o dos minutos ahí vamos a callo arena en callo arena vamos a bucear con los pecaditos nos fuimos se le cayó el sombrero a emily no rescate el sombrero de emily que a mí no me gusta me dio realmente want the hat i do stop painting on my head tony ah Está muy lindo esto, me daba muchas cosas con William porque para llegar aquí era muy rápido en el mundo, pero valió la pena porque está bellísimo. Hay como seis bohíos y uno escoge, pone sus cosas debajo y se queda aquí toda la tarde disfrutando del mar. Espera que el oleaje suba para después irse para tierra firme. Aquí solamente hace falta una olla de espagueti. No, la verdad que Emilio es el recado. Aquí estamos viendo la piedra en forma de serpiente. Snake, rock. ¿No ves? Parece que un snake con su boca abiertamente. ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es eso cool? Es esa roca ahí, al menos, mira hacia atrás. No, no, no. Ok. Una experiencia única, un tirado. Gracias. Gracias.